Llamas en la 6 de la mañana Llamas en la 6 de la mañana Llamas en la 6 de la mañana Mi corazón enfrenta Tú eres la razón de yo vivir Cada vez que yo sufro por ti Dime que yo hago sin ti Dime yo me pierdo sin ti Regresa Te encontraré Regresa Te encontraré Amor Llamas en la 6 de la mañana Yo como loco y tú como sin nada Me ahogo en una oscura llamarada Que me atormenta y se esconde en mi almohada Dime que voy a hacer si no me llamas De loco y de mi piel con tantas ganas Tendré que resignarme sin querer Y olvidar que tú me amas 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 Que mi corazón enfrenta Víctor Bambino Contra la corriente Que mi corazón enfrenta Que mi corazón enfrenta Y enfrentar